Seguir bailando en este programa de esas cumbias sabrosas Oiga, vamos a bailar esta cumbia, Luqui Huepa Seguimos echando perder a la banda, venga Venga Luqui Huepa, venga Luqui Huepa Vamos a bailar con sabor, dice Vázca Borrita contigo, vázca el sol, gota Se, referentes, antincón por ritmo, contigo Toda la obra, con Tiflantes, coco Lo tigra con Tatec, bájate Venga con sabor, dale con sabor Barrio, peces, va papino Juan Andrés Branca y al Vázca Borrita, vázca borrita Vázca Borrita, vázca borrita Vázca Borrita, vázca borrita Margarse, matancita en Repi, barra Bajatán, matan fórmula contigo, el famoso Javier, niños pobres contigo Hoy se nos presumimos por ser tus amigos, rectos palestones, barran fieles seguidores, la voz ardilla Autotransportes nos te suman, y yo de pecho, al que todavía le dan chichito Vencen a ver los calzón dorado, para el salito, su pequeña hada, el perro contigo, por noche, la noche Vamos a ver los calzón dorado, para el salito, para el salito, su pequeña hada, el perro contigo Vamos a echar a perder a este club La organización, la introducción, los barquitos, los barquitos club, van a salir de un caverno Como le gusta ese tema, la música, la música, la música, la música, la música, la música La música, la música, la música, la música, la música, la música, la música La música, 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 la música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!